¡Fuera! ¡Fuera! ¿Qué se celebra, José? ¡La batalla de Bogotá! Ese día obtuvimos la libertad de Colombia. ¡Que viva Colombia! Banderita, banderita. Banderita tricolor. Tus colores me recuerdan a la historia de mi nación. ¡Colombia! ¡Colombia es un pan de sueños! ¡Orgullo es lo que nacimos en ella! ¡Lo digo tal tal etiqueta y todo ya! ¡Orgullo a la mamá por el amor! ¡Memoria de los abuelos! ¡Bellísima flor que la adorna con su aroma y color! ¡Inigualdad de su gente y su cultura! ¡Amor es lo que nos une a nuestra patria! ¡Colombia! ¡Viva Colombia!